Esto se pone caliente, señores, esto pica, se extiende, esto va a estar increíble lo que viene a continuación, pero además queríamos hacerle una recomendación, porque siempre, mira que rico huele, para nosotras las mujeres que un caballero huele a celebridad, es fantástico, esto enamora, esto enamora. Huele a celebridad y paga la mitad. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Por favor, ruédame el video. Aquí está, The Collection Perfumes, gracias a nuestros queridos aliados, perfumes importados 100% original, todas las marcas disponibles, imagínate esto Cecilia, desde un 50 hasta un 70% menos del precio regular. Es maravilloso y también puedes ordenar a través de nuestra página web, que es muy fácil, anoten bien www.decollectionperfumes.com, huele a celebridad y paga la mitad. Están ubicados en la 1917 Northwest, para acá la gente de Miami, en la 20th Street, lo que todos aquí conocemos como la 20, que además siempre hay esa avenida que es tan transitada y hay tantos negocios importantes. Allí en la 20 está The Collection y recuerda, huele a celebridad. Y paga la mitad y un regalo para el Día de las Madres. ¡Ay, verdad! Así que, así, vayan a comprar ese regalo del Día de las Madres en The Collection Perfumes. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Bueno, gracias a nuestros aliados comerciales, y hoy tenemos a un aliado espiritual, a una persona que yo quiero muchísimo. En estos días, yo hace un chisme, yo en estos días estaba yo comiendo con Cecilia en un restaurante y de repente yo veo una cosa así como una luz que brotaba y yo decía, ¡Dios mío! ¿Quién es aquel? ¡Había que verlo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es el iluminado! ¡Hermel Ramírez! ¡Bravo, Hermel! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto tenerte en Se Pone Caliente, tenerte en EBTV, por supuesto este canal para venezolanos, en donde significaste tanto para nuestra cultura durante tantos años. Nosotros vinimos de negro para hacer un balance, para hacer un yin-yang contigo. ¡Excelente! ¡Excelente! Gracias por la invitación, Omar, gracias, cariño, muchas bendiciones. Bueno, aquí estamos pues para compartir con ustedes. Estabas perdido, Hermel, aunque, bueno, perdido no, mal buscado, porque quizás te buscamos en Instagram y puede parecer que no estás tan activo en redes sociales. Televisión abierta o los network que llaman acá, tampoco te han seducido tanto, aunque has hecho cosas para Despierta América y sigues activo, pero si te metes en YouTube, te das cuenta que tienes un millón, más de un millón de seguidores, que además estás en vivo todos los días, que tienes un montón de reproducciones, y a mí me ha sorprendido lo avasallante que ha sido el fenómeno. Hermel Ramírez, una vez más, en YouTube. Háblanos de toda esa experiencia. Bueno, gracias, estamos en YouTube, en el canal Hermel Ramírez H, ese es tu canal de YouTube para que todos los días disfrutes del horóscopo. Ah, pero tengo un canal de músicas y mantras. El canal de músicas y mantras es espectacular. Escuché a Huáscar Barradas hablar de la música, a los felicité, por cierto. Tengo un canal de músicas y mantras que se llama Hermel Ramírez Músicas y Mantras. En YouTube hacemos el horóscopo todos los días. Un horóscopo desde las 6 de la mañana a 7 de la mañana, hasta las 3, 4 de la tarde compartiendo con el público. En visualizaciones tenemos más de 400 millones de visualizaciones y diariamente estamos entre 800 mil, 900 mil visualizaciones diarias. Imagínate tú, 800 mil visualizaciones diarias. Es muchísimo. Es muchísimo y yo he escuchado y tengo personalmente amigos que me dicen que no salen de su casa sin introducirse a YouTube y ver el horóscopo con Hermel y eso es bien bonito, ¿verdad? Mira, cuando yo descubrí a YouTube, yo abrí YouTube en el año 2018. En el año 2019, en el momento de la pandemia, le decía yo a mi esposa, ah, voy a hacer YouTube. Y bueno, estuve en Despierta América, he ido a Telemundo, he ido a La Mega, he ido a varios canales de televisión y en Venezuela, en Colombia, bueno, pero cuando me metí en YouTube en el año 2019, sentí el gusto. Lo hice de una hora. A la semana siguiente hice de hora y media. Al mes, ya en el año 2020, me conecté con dos horas diarias. En el 2021, empecé a hacer el horóscopo diario. Y ya somos un millón, casi 300 mil personas. Qué maravilla. Hermel, bueno, te admiro mucho en lo personal, te considero mi amigo, he estado contigo en muchos momentos, conozco a tu hija desde que nació, estuve en tu boda, de verdad que estamos un poco... Sí, has ido a sus canales en Venezuela a momentos de... Ya yo quiero meterme en una máquina del tiempo. Hicimos un programa de predicciones donde Osman estaba, por cierto, Anabel Blum ahí. Bueno, habían estado Yanishimara, un par de cáncer. Hicimos un programa de televisión de predicciones. Ahí aparece en YouTube, aparece Osman. Quiero que me hables de esto que trajiste para nosotros, tus cartas del tarot, tus libros, para que antes de entrar en materia podamos saber qué viniste a ofrecernos. Mira, yo tengo en total cinco libros escritos. Este es un libro que se llama el libro de los siete secretos del tarot ENAE. El libro de los siete secretos del tarot ENAE, donde explico, enseño, tarot. Este es el otro libro que se llama los cien rituales del código Hermes. ¿Te acuerdas de mi programa? Claro. Los cien rituales del código Hermes. Es un libro de puros rituales y, perdóname lo modesto, soy el único venezolano con las únicas cartas del tarot certificadas a nivel mundial, el tarot ENAE. 78 naipes, 78 naipes para que aprendas tarot, aprendas numerología. El método ENAE realizado y creado por mí en el año 2014, 2016. Pero además, ¿cómo podemos conseguirlo rápidamente? Disculpa, Osmar. Mira, no lo vendo en tiendas ni en espacios públicos porque es un método único de aprendizaje directamente conmigo. Hay que contestarte. Pero bueno, mi esposa me está diciendo, Hermes, por favor, vende esos libros. Hermes, véndelo. Entonces voy a ir a Venezuela ahora para traerme mis libros y ponerlos al público. Y ponerlos al público. Bueno, yo pienso que aparte de tenerte a Hermes aquí y ver las carticas aquí, ya que le hiciste promoción, yo pienso que es importante que te preguntemos. Somos venezolanos, este programa es de contenido de farándula, pero siempre es bueno preguntar por cómo va Venezuela, cómo va el país, cómo lo ves, qué cosas están por venir, qué puede pasar. Queremos que Venezuela tenga un renacer valioso para ella y para todos los que viven allí. Mira, Osmar, tú me tocaste... Te quiero ver, te quiero ver mover esas cartas. No quiero que me guste así. ¿Cómo te encanta? Mira, voy a ser franco. Lo primero que le digo, Osmar, no quiero nada de política. Ay, pero bueno, no te voy a preguntar. Osmar sabe que él y yo tenemos una... Nosotros tenemos una trayectoria en televisión, pero yo le voy a responder a mi amigo Osmar y a ella, porque considero que lo merecen y lo merecemos todos. Osmar, tú sabes que yo no tengo pelo en la lengua, siempre he sido franco. Pero, tristemente, nosotros somos artífices de nuestro propio destino. Somos, podemos caernos, pero seremos culpables de cómo nos levantamos y de la manera que nos vamos a levantar. Ok. Venezuela está pasando un tránsito de cambios. Va a ser un periodo bastante interesante porque es un año libra. Es un año de la balanza. Es un año Saturno. Es un año balanza. Sin embargo, Venezuela, yo lo dije bien claro, vienen juicios, vienen persecuciones, vienen importantes tomas de decisiones, van a aparecer personas que van a meterle, tú sabes, los ganchos, y van a aparecer personajes de la política que metieron la mano peluda, robaron bastante dinero y van a tener que pagar las consecuencias. Yo lo dije en predicciones del año 2023. Yo dije, van a caer personas presas porque metieron la mano peluda, robaron y van a caer presos. Yo lo dije. Ahí está, ahí está. Vamos a dejarlo hasta aquí para poder, para poder. Me encanta, me encanta. Esto está listo para el titular. Van a caer personas presas. Vamos de inmediato a hacer un pequeño corte y ya venimos a desarrollar todo este tema en Se Pone Caliente. Ay, me encanta, me encanta. Con Carmen Ramírez de lujo, señores. Aquí está con nosotros. Túbalo, túbalo, dale, dale, dale. Suéltalo, suéltalo. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Esto se pone caliente. Se pone caliente.